La Guardia Civil, en una operación coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y con la colaboración de Europol, ha desmantelado una trama dedicada a la gestión irregular de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Herandio, Vizcaya. Esta actividad ha podido provocar que se esparzan sustancias peligrosas como metales pesados y electrolitos de diferentes aparatos. La actividad supuestamente era acometida por una planta de gestión de residuos, a la cual se le atribuiría a la Comisión de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, habiéndose procedido por el momento a poner a disposición de la autoridad judicial a un total de 10 personas.